Yeah 2020 Cartio De Castella baby No se de nada Yeah Mama, papa, boli en folio de rapa Escribo para todos pero ya no se de nada Papa, mama, esta mierda me atrapa Ataques de ansiedad ocultados a tu espalda Mama, boli en folio de rapa Escribo para todos pero ya no se de nada Papa, mama, esta mierda me atrapa Ataques de ansiedad ocultados a tu espalda Levanta, carga, marcha, shit Está lloviendo hermano y nos salimos de la charca Avanza, shit, avanza, shit Que la vida son dos días y en el primero te atasca Y esta mierda la hice solo pero no por ti Que eso no era amor baby ya aprendí Que la vida son dos días y contigo el fin Que eso no era amor otra vez caí Todas las ventanas se cierran Mira el horizonte pensando que llegará La ansiedad desaparece Me levanto y vuelvo a luchar Chap, chap, chap Mama, papa, os mire estáis conmigo Lucho con vosotros hasta un final escrito Escrito con sangre por cora roto Salgo, tomo el aire sin frenos en la moto Pero Carpio, loco, esto no pasa de moda A mi ponme hip hop que no me cambien mi rola Pero yo soy de la jungla y en la jungla me quedo Un saludo pa' mi abuela, un saludo pa' mi abuelo Yo, Carmona, dímelo Carpio Vamos a explicarle cómo va esto Sí Escribo para todos pero ya no se ve nada Papa, papa, esta mierda me atrapa Ataques de ansiedad ocultados a tu pala Mama, papa, polio, folio de rapa Escribo para todos pero ya no se ve nada Papa, ropa, esta mierda me atrapa Ataques de ansiedad ocultados a tu espalda Ataques de ansiedad